¿Qué te parece el inicio del torneo que ha tenido el equipo? Siento como que aunque perdimos uno, ganamos uno, empatamos uno, estamos haciendo las cosas bien como equipo, estamos jugando el juego, el estilo de juego que sabemos jugar desde un principio, aunque los resaltados no están ahí, pero sí estamos haciendo un buen papel y estoy como contenta con mi equipo. Hablando de los últimos dos partidos, importante que el equipo esté sumando, ¿no? Sí, o sea, aunque es por dos puntos, tres puntos, lo que sea, un punto, lo bueno es que agarramos todos los puntos que podemos porque el cierre del torneo siempre es muy difícil, si ahorita empezamos a ganar los puntos que podemos, nos va a ayudar a cerrar bien. Oye, en el tema defensivo, dos partidos también sin recibir gol, tú como una de las líderes de la defensa, ¿cómo te hace sentir esto? Orgullo, yo sé que de hecho el profe Campos nos agarró las defensas antes del partido de Maza y nos dijo, pues básicamente que entre nosotros cuarto, pues nos tenemos que respaldar y tenemos que tener ese orgullo de ser defensas y que nadie nos va a pasar y que nadie nos va a meter gol. Y nos motivó como, o sea, hacer eso, el cerro atrás es, o sea, todo el equipo nos ayuda con el cerro atrás, obviamente Nicole, pero es algo como entre nosotros cuatro que tenemos como una conexión y nos hablamos bien y siento como desde esa plática con el profe, pues nos hizo como unas guerreras y lo estamos haciendo bien. Perdón, el tema defensivo, las cuatro ya se conocen, tiene ya más de un torneo jugando juntas, pero comentaste el tema de Nicole, ¿cómo han sido adaptando justamente a la nueva? No, Nicole es un líder ahí atrás, o sea, habla muchísimo, es buena con los pies, nos da esa seguridad que, o sea, como defensas, obviamente no queremos que el balón nos pase, pero cuando nos pase, el público lo ha visto que ella es bien segura atrás, entonces con ella atrás me siento súper segura y siento como nos dirige bien de parte defensiva. ¿Qué faltó en este partido contra Tijuana para obtener la vida? Siento como nos faltó concretar las oportunidades que teníamos, aunque ellas también tuvieron algunas, pero siento como mayoría del partido cuando yo vi los stats, teníamos sesenta y algo por ciento del balón, o sea, es hacer ese porcentaje de posesión en algo positivo, en algo impactante que es meter los goles y es concretar más parte ofensiva, pero siento como la idea está ahí, estamos tocando el balón muy bien, tenemos muy buena conexión, solo nos falta meter ese gol o dos o tres. ¿Y en el tema individual, cómo te sientes de iniciar el torneo con Santos? Honestamente, siento como me he sentido mejor, físicamente y mentalmente, que cualquier torneo que he jugado. gran parte de, no sé, mi familia, mis amigas, mi equipo, todo lo que Santos me ha dado, que es mi ichi, así la psicología, me ha ayudado realmente, no sé, ser la mejor versión de mí y yo sé que si yo puedo ser la mejor versión de yo misma, pues eso nos va a ayudar en la cancha. En el tema de los objetivos, sabemos que el objetivo principal es buscar la liguilla, pero ¿qué está haciendo el equipo para llegar a eso? Siento como cada entrenamiento que hemos jugado o entrenado, lo estamos haciendo a la máxima intensidad y siento que es la parte que nos distingue como equipo, la intensidad en cómo presionamos, atacamos, defendimos, o sea, todos con una intensidad que, que no sé, o sea, siento como presiona el otro equipo. Entonces, si entrenamos así y lo hemos hecho, siento como los resultados se van a dar, o sea, es fútbol, sabemos cómo es, a veces ganas cuando debes de perder y a veces pierdes cuando debes de ganar y por eso amamos el deporte. Entonces, yo digo, si seguimos haciendo nuestras cosas que hemos entrenado, vamos, vamos a ver los resultados. Para finalizar, visitan a Necaxa, un equipo que viene muy golpeado en esta última, última jornada, pero por buscarlo a otros puntos. Sí, siento como lo que le pasó en ese partido, o sea, no les va a afectar, o sea, puede ser algo positivo para ellos, como para levantarle el ánimo con este partido que viene contra nosotros. Siento como que no deberíamos tanto enfocarnos en el resultado que pasó contra Tigres y ellas, siento como contra nosotros hacer otro partido. Entonces, hay que enfocar otra vez en nuestras cosas, hacer las cosas que sabemos hacer bien y todo va a salir como Dios quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!